Como la lectura comprensiva es fundamental y es transversal a todas las asignaturas, hoy día estamos desarrollando un diplomado en lectoescritura que tenemos con la Universidad Alberto Hurtado y en ella nuestros profesores de primer ciclo básico, principalmente primero y segundo están adquiriendo herramientas para aplicar en el aula. De esta manera esperamos tener profesores más preparados, más empoderados y más comprometidos con la educación pública.